Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar disculpándote Si ellos te están mintiendo por favor defiéndete Pues yo te ignorarás, pues dice la verdad Es una pena, siempre seguirás doliendome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Convénceme, como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca mi amor Necesito quererte Culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada, pues nada queda ya de ti de mi de ayer Es una pena, nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor, ¿quién te va a defender? Convénceme, convénceme, convénceme Con un beso que parezca mi amor Necesito quererte Con un beso que parezca mi amor ¡Ven! 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 ¡Ven!